A la búsqueda de Diana Guadalupe Peña, de 33 años, quien desapareció el lunes en la mañana cuando salió de su casa en Coacalco, en el Estado de México, hacia Coyoacán, donde tendría una entrevista de trabajo. Diana iba a bordo de su auto, el cual fue encontrado la misma noche de lunes en la autopista Chamapa Lechería, en Aucalpan. Para presionar a las autoridades, familiares protestaron en el periférico el martes, pero fueron retirados. Ayer realizaron una búsqueda con drones, los familiares, no la autoridad. Ayer los familiares realizaron una búsqueda con drones en la zona, pero se perdió la señal. Hoy, autoridades de Coacalco se comprometieron a colocar un espectacular y revisar las cámaras del C4 para arrastrar el trayecto de Diana, mientras la Fiscalía del Estado de México les dio acceso a las cámaras de seguridad de la autopista Chamapa a la venta, sin que se revelaran hasta el momento qué fue lo que encontraron.